Todo lo que le han hecho los médicos anteriores, vamos a evaluar su situación sin ver que lo podemos ayudar con nuestro tratamiento. Todo nuestro tratamiento se lo vamos a explicar completamente, pero si no es por alguna razón que no lo podemos ayudar, se lo vamos a explicar igual. Pero todo el mundo con dolor se merece esa segunda opinión y más. Si está cansado de tomar pastillas, si está cansado de esas infecciones de cortisona o definitivamente si ya han hablado de cirugía, debe estar llamando en este momento para poder conversar y ver si hay otras formas de poder vivir. Doctor, recordemos, por favor, miradamente a las personas cómo funcionan los cirugías para que puedan ser pacientes de la pandemia. Bueno, si usted en este momento es beneficiario del Medicare, por favor llame para nosotros poder explicarle exactamente cómo su Medicare pudiera cumplir el tratamiento completo. A lo mejor usted tiene un seguro privado en PTO, también puede cubrir el tratamiento y personas que en este momento no tienen ningún tipo de seguro. Podemos ayudarnos también, nosotros llevamos años con facilidades de pago. Gracias. 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 Gracias por ver el video.